La ex ministra Aida García Naranjo y integrante del Movimiento Feministas por la Democracia se encuentra en nuestros estudios y vamos a conversar precisamente sobre algunas de las preocupaciones del colectivo que ella representa y por el cual han emitido un comunicado bastante contundente en el que a lo largo de seis puntos reclaman una serie de situaciones que Aida García Naranjo nos va a explicar al detalle. Aida, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Felicitaciones en primer lugar por el programa, por la actividad que tienen, por una información alternativa también y bastante más plural. Así que muchas gracias. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias, Aida. Yo quería empezar preguntándole por la situación que es verdaderamente, yo creo que ya ni siquiera preocupante, grave y crítica como la has calificado antes de empezar esta entrevista. Porque estamos en medio de una situación en la que la misma Presidenta de la República está involucrada en serios casos, no solo de corrupción sino de violación de las leyes, que debería ser la primera llamada a respetar siendo la primera mandataria de la Nación y que nos ha sumergido nuevamente en una crisis política muy muy seria en la que incluso el equilibrio de poderes se ha visto seriamente afectado. Claro que sí. La crítica, la crisis además es multidimensional. Estamos en realidad ante una policrisis porque estamos ante una crisis política, una crisis económica, una crisis social, una crisis ambiental. Es decir, es de tal dimensión que es absolutamente grave. Y ya no podemos hablar como antiguamente se hablaba de las cuerdas separadas. La economía no se afecta, va por cuerdas separadas. Ahora, digamos, la presencia de Atina Boluarte y su equipo está generando altísimos costos económicos al país. Y estos indicadores de pobreza que se han pretendido eludir, no presentar, censurar, es absolutamente grave. Primero el hecho de que no se presente la información de manera transparente al país y segundo la profundidad de la crisis en la que estamos. Entonces, por supuesto que esa policrisis es muy grave. Claro, pero además en acciones, y ya que lo has mencionado, es pertinente creo mencionarlo, en acciones que pueden resultar torpes a simple vista. Intentar ocultar o censurar la presentación del informe anual de la pobreza, un hecho que todos los años se produce y sobre el cual ni siquiera se puede ocultar o maquillar, resulta torpe y hasta ilógico, ¿no? De alguna manera, ¿no? Claro. En algún, digamos, de lo que yo tengo vida, conciencia en la actividad pública, social, política, no conozco precedente alguno. Conozco precedentes en buscar maquillar las cifras, anularlas, ignorarlas, no presentarlas, no ser transparente con el país. Eso no lo había visto jamás. Y eso tiene que ver con que se escondía la gravedad de las cifras, ¿no? Hablando en cifras gruesas, estamos en un Perú con 10 millones de pobres, estamos con un Perú que de esos 10 millones, 2 millones son pobres extremos y estamos en una situación en donde en este año del gobierno de Barbara Lerner la pobreza se ha incrementado 600 mil personas, ¿no? Todo eso para hablar en cifras, pues, redondas, ¿no? Es un poquititito menos en algunos datos, pero, digamos, la contundencia de la crisis es enorme y sabemos que muchas veces, pues, hay subregistro. Entonces, esta es una situación preocupante, ¿no? Pero, además... Hay que rechazarla, además. Por supuesto que sí. Hay que condenarla, rechazarla, cuestionarla, porque una mandanaria no puede negarle la información sobre nuestro propio país, ¿no? No puede negar nuestros hechos y nuestra data de la realidad, ¿no? Pasando temas un poco más, mucho más polémicos que los que hemos abordado en el inicio de eso, siendo bastante polémico este, por cierto, pero la situación legal de la presidenta no deja de ser preocupante. Tiene hasta el momento cinco carpetas fiscales abiertas y cinco procesos de posible denuncia constitucional en este momento. Una situación bastante grave porque hay delitos que van desde el enriquecimiento ilícito hasta la posible obstrucción a la justicia, un poco en el ámbito de la conversación que teníamos previamente a la entrevista que estamos teniendo en este momento. La situación es muy grave. La situación es muy grave tratándose, digamos, de la primera funcionaria de la nación y no es poco el conjunto de carpetas abiertas, sobre todo por el tipo de tipificación de delitos que son los que se están preliminarmente investigando, ¿no? Estamos ante abiertamente, se busca entorpecer la justicia, se gusta bloquear la información, estamos ante graves temas de corrupción, ¿no? Entonces yo creo que la situación no da para más. Nosotros planteamos, digamos, adelanto de elecciones y la salida de Tina a Volvarte. Nosotros no estamos en una situación en donde esto se puede tener algún tipo de componente con los aliados que ella tiene porque dice que no tiene partido, no tiene bancada, no tiene representación, pero tiene amigos, ¿no? Y los amigos son parte de los hermanitos y, por supuesto, están en una situación muy crítica. Mira, te quiero hacer un comentario y una anécdota. Yo te agradezco esta entrevista. Yo he trabajado 15 años de mi vida en Viver Salvador desde su fundación. Soy maestra de profesión. Y me preguntaban sobre el voto de confianza del gabinete, digamos, Adrián Sen, ¿no? Estamos primero en el tercer gabinete, lo cual es una situación crítica, ¿no? Resulta que un congreso que tiene 5% le da la confianza a un ejecutivo que tiene 6%. Esto es terrible. Pues eso no pasa en ningún lugar del mundo porque la realidad es que no tienen la confianza de la población peruana. Esa es la realidad. Es decir, 9 de cada 10 peruanos no les dan la confianza. Entonces la situación ha llegado a extremos totales. Yo recuerdo al presidente Toledo que llegó a tener 7%, pero no tenía 50 muertos, no tenía el gabinete que tenemos ahora y efectivamente salió en ascenso porque también la población peruana muchas veces suele premiar, ¿no? La situación de hoy día es en declive absoluto de la presidencia de la república y en declive absoluto del Congreso y de los poderes fácticos y de los poderes constituidos, ¿no? Pero además esto configura una situación mucho más grave porque, y yo estoy seguro que coincidirás conmigo, porque ¿de qué manera pueden actuar los ministros de Estado, que son los encargados de gestionar los distintos sectores, cuando prácticamente los vemos dedicarse a defender a la presidenta de la república todos los días? Parecieran ser pues solamente voceros y defensores de la presidenta de la república y no actuando sobre su gestión. Una de las que más actúa, digamos, es Jania Pérez de Cuellar como la vocera presidencial, o sea, justificando el tema de los roles, diciendo que ella también compró un Obamba. Entonces esas cosas eran inaceptables y he escuchado su entrevista este fin de semana. Ha reducido la brecha de carencia de agua en 1%. O sea, eso no nos resuelve una crisis tan profunda porque no estamos hablando que la población está pidiendo pues el oro y el moro. Está queriendo agua, está queriendo saneamiento. Además, el 1% de los 8 millones de peruanos que carecen del servicio de agua es... Por supuesto, reducir la brecha del 1% es una burla al país. Mira, yo he estado acompañando la movilización del 22 de abril en defensa del agua porque, dada la carencia del agua, porque era pues el Día Mundial, ¿no es cierto? La movilización fue masiva, pero fue masiva o no fue masiva de sectores que no tengamos que tener en consideración de manera importante. Es decir, no hay población de los conos de Lima, llamado hoy día las Limas, las Limas de Norte, Centro, Sur, Este, que no se haya movilizado. He visto la cantidad de los pobladores más pobres. O sea, no es posible que un barril, un cilindro de agua cuesta 20 soles. Y, por supuesto, que no se usa pues un cilindro al mes, ¿no? Y la gente está utilizando 4, 5 y 6 cilindros que implican 120 soles, 100 soles y eso es inaceptable. Y hay situación... O sea, tenemos nosotros 200.000 personas contagiadas de dengue y tenemos 200 muertos de dengue. Es decir, así como batimos récord de muertos del COVID, tenemos hoy día récord de dengue. Eso es inaceptable y eso tiene que ver con el agua. Eso tiene que ver con el agua, con los problemas del agua, con el agua estancada y con el agua que está consumiendo la población que no tiene ninguna calidad. Entonces, no estamos hablando de temas pues de la superestructura solamente en donde hay una crisis gigantesca en el vértice del poder que es la número 1 del Estado. Y, por supuesto, que el número 2 del Estado porque estamos ante un Estado fraternal del gobierno de los hermanos Boluartes, ¿no? Estamos en un Estado de gobierno fraternal que es inaceptable también. Pero, digamos, en términos de la población hemos medido indicadores monetarios como los que dicen, ¿no? 10 millones de pobres, 2 de pobres extremos, 600.000 de crecimiento de pobreza en ese año. Pero he leído también los indicadores de no comprensión del lenguaje, de no capacidad de sumar, restar y multiplicar. Creo que no estamos mirando esos indicadores que tienen más del 87% y ni hablar de la anemia. La crisis de la anemia pues es inaceptable. 43% de niños en nuestro país tienen anemia. El promedio nacional, y todos sabemos que esos promedios pues son engañosos, tenemos en el sur andino 70%, 75%. O digamos, eso ya no es recuperable. Soy maestra, soy maestra de primaria, de secundaria, de nivel universitario. Pero sobre todo me siento maestra de los más pobres y de las grandes mayorías y de los sectores, digamos, de chicos que no tienen esa posibilidad de asistencia, ¿no? Entonces, eso es irreversible. Y mientras hay 15 millones para los baños del pobrezo, del Congreso, no hay plata para las ollas comunes, no hay plata para los comedores populares, no hay incremento para el vaso de leche que resolvería, digamos, esos temas porque, digamos, hoy día está caminando hambre, pobreza y desembleo. Y, digamos, no estamos en la situación de Gaza, pero hay hambruna en el país. Tú tienes población diciendo que ya no cenan en la noche, que ya no hay el lonche famoso, que hay personas que en dos y tres días están con una sola ingesta en la mañana. Y esa es una situación, pues, inaceptable, nada más. Yo creo que la palabra que el Perú necesita hoy día es basta ya, basta ya, porque creo que esta forma de ser tan noble del peruano, porque el peruano no es confrontacional. El peruano, digamos, trata de adaptarse siempre, es empático a la situación más crítica. Yo he asistido, digamos, al vaso de leche 30 años de mi vida, a los comedores populares, a los comités de ama de casa minera, pero creo que la situación no da más. Y eso implica basta ya. Hablemos del Congreso de la República, que también lo has mencionado, un Congreso que está legislando prácticamente a favor de sus propios intereses. Hemos visto que el mismo día que se detenía el hermano de la Presidenta y de su abogado, el Congreso, pues, aprovechó la distracción para aprobar una serie de leyes que lo beneficia, como, por ejemplo, excluir a los partidos políticos de las investigaciones de organización criminal, algo que favorece directamente a los partidos que están representados hoy en el Congreso de la República. Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, entre otros. Y Podemos. Y Podemos. Una situación bastante grave. Pero no solo eso, han eliminado en una contrarreforma política la alternancia y la paridad en las listas electorales. Claro, sobre los dos temas son muy importantes. En realidad, este fin de semana en el Congreso se ha producido una contrarreforma reaccionaria y conservadora y debemos decir, además, patriarcal. Debemos añadir el concepto patriarcal. Uno, por supuesto, no es posible que organizaciones que eran fachadas, digamos, de organizaciones criminales, hoy día están todas exoneradas, con lo cual están tumbando los procesos de la fiscalía. Es decir, se tumban los cocteles, se tumban las investigaciones, se tumban las universidades falsas, se tumban la no reporte de cuentas y eso es inaceptable. Y eso está beneficiando a dos castas centrales, a la casta Fujimori y a la casta Acuña, efectivamente, complementariamente a Renovación Medieval y a otros partidos. Bueno, Perú Libre, Mocha, no se queda fuera de esta repartija asquerosa. No, 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 de ninguna manera no se queda fuera y lamentablemente es una lástima que haya estado coludido. Yo no creo que haya una unidad ideológica, lo que hay es una alianza de intereses del bien propio. No estamos en un gobierno del bien común, no se está legislando para la población. Y en relación a la materia de género, estamos retrocediendo 30 años, 30 años. Las conquistas que hemos tenido son importantísimas. Por ejemplo, para tener una idea clara, ya la ley de paridad y alternancia se estaba aplicando en tanto fueron aprobadas en el año 19 y en el año 20, ¿no? Nosotros tenemos de 26 gobernadores solo dos mujeres, habiendo ley de paridad y habiendo ley de alternancia, solo dos. Eso te dice mucho existiendo esas dos leyes. ¿Cuándo tendríamos que...? Nosotros ya hemos tenido cuatro presidentas regionales antiguamente, luego pasamos a una, Osorio y Amila, que está siendo procesada, luego pasamos a cero y ahora tenemos dos, una en Moquegua y una en Lima región, ¿no? Eso es inaceptable, existiendo paridad. Y esto implica efectivamente que se le puso en el segundo lugar con la alternancia. Sí tenemos 24 vicegobernadoras, pero con estas decisiones no tendremos ninguna. No tendremos ninguna. Entonces, estos adelantos se revierten, por eso que digo no solamente que es conservador, no solamente digo que es corrupto, mafioso, es una alianza golpista, sino que es retardatario en términos patriarcales, es decir, las mujeres nuevamente van a quedar relegadas y esta es una situación crítica. Eso no significa que basta con ser mujer, es decir, Boluarte, Chirín o Benavides no nos representan. Pero, por supuesto, estamos afectando a una masa gigantesca de mujeres que han ingresado, digamos, las candidaturas son a nivel nacional más de 14.000, ¿no? Y esto se está afectando, digamos, a la mitad de la población que está siendo afectada. Igual que las indicadores de pobreza. Toda la data que nos da el INE nos dice que las más pobres son lo que llamamos nosotros la feminización de la pobreza. Son las mujeres porque recordemos, pues, que tenemos una tasa enorme de hogares monoparentales en donde son dirigidos por mujeres solas. Entonces, esto es una situación que tenemos que revertir. Estas normas son muy críticas, ¿no? Pasando a otro tema, Aida, yo quería preguntarle con respecto a la apatía de la población. Hemos asistido a una serie de hechos que, por decirlo menos, han provocado la renuncia o la vacancia de presidentes anteriormente. Y en este caso no se les mueve un pelo ni a los ciudadanos ni a los que se encuentran en el Congreso de la República. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no reaccionamos frente a esto que está ocurriendo en nuestro país? ¿Por qué estamos callados? Al margen, por supuesto, de la serie de variables que no podemos ignorar, ¿no? El miedo que tiene la gente de salir a protestar porque este Congreso y este gobierno ya carga con 50 muertos, de los cuales no se hace responsable. La crisis económica. Pero, ¿qué tendría que pasar para que reaccionemos, para que alcemos nuestra voz si no es en una movilización, por lo menos en un cacerolazo o algo que haga sentir que los peruanos no estamos callados y sumisos ante esta situación? Indudablemente comparto muchos de los elementos que señalas y la indignación debiera ser mayor y la respuesta debiera ser mayor. Sin embargo, yo no llegaría a afirmaciones en el sentido de que no hay respuesta. Hay respuesta, hay respuesta, digamos, incluso la propia Defensoría señaló que las movilizaciones se habían producido en 21 regiones y en un total de 79 provincias, lo que nos habla de que la crisis no solamente está en las capitales de región, sino también más allá de las capitales de región, ¿no? Por supuesto que yo quisiera una respuesta más articulada que no se da, por supuesto que sí. Sin embargo, no podemos decir que no hay movilización social y que no hay movilización popular. Pero, ¿no prenden, digamos, estas movilizaciones? Sí, no termina de prender en el sentido de una articulación nacional. Exacto, y de ser masivas, de ser contundentes como por ejemplo, y espontáneas sobre todo, como por ejemplo la que se produjo durante el gobierno de Pedro Castillo cuando de manera arbitraria nos encerraron un 5 de abril, ¿no? En un toque de queda ilegítimo e ilegal y la gente salió a las calles a protestar aquí en Lima. Claro que sí. Sin embargo, yo considero que al margen del 5 de abril, que fue una respuesta, Te lo pongo como un ejemplo, digamos, el más próximo. Lo sé, lo sé. Pero yo no diría justamente que es el más próximo, porque el 5 de abril pretendió también destituir a Castillo, ¿no? Fue una marcha que celebraba fechas efectivamente que nosotros recusamos porque son fechas de la dictadura, ¿no? Nosotros tenemos que recordar el estallido social de diciembre, enero, febrero y marzo. Tuvimos 100 días de movilización porque nos han robado el triunfo. Dina Boluarte es traidora. Es decir, el apelativo que ella tiene no está vinculado a si era o no era parte de la plancha de Castillo, porque lo era. Por supuesto, era la sucesora legal en ese momento. Pero se ha perdido una ilegitimidad total porque se nos ha arrebatado el triunfo electoral. Lo que no pudieron con la comisión que buscaba anular el proceso electoral por fraudista no pudo ser demostrado pese a un año de gasto que hizo el congresista Montoya en una comisión que no pudo demostrar fraude, ¿no? Yo creo que el estallido social fue masivo. Lo que pasa es que no lo queremos recordar tampoco y no lo hemos querido visibilizar más. Se ha producido. Pero luego de eso hemos tenido no solamente 50 asesinados, hemos tenido 70 muertos en total. Tenemos 1.500 afectados como víctimas de esas masacres con daños colaterales que serán irreversibles de vida y no hay justicia. Por supuesto, hay que sumar un miedo enorme a la población, hay que sumar una crisis económica, pero hay que señalar una crisis que se inicia con la gestión Otárola de impedir que las regiones salgan de su lugar. fueron bloqueadas. Recordemos que hemos visto nosotros movilizaciones de las fuerzas policiales delante del Partido de Justicia con 10.000 policías en la calle que no se habían visto desde el fascismo. O sea, eran imágenes que la comunidad internacional, particularmente la europea, estaba impresionada de las calles que se hubieran tomadas. Luego, están prohibidos en alianzas con renovación medieval o con renovación feudal, están prohibidas las plazas, la Plaza San Martín, la Plaza Francia, la Plaza 2 de Mayo, la Plaza Manco Capac, el Parque Kennedy, justamente porque son parte de una misma articulación de esta alianza golpista que es la mayoría hoy día en el Congreso. Entonces, los elementos son muchísimos. Una pobreza que no permite ni siquiera movilizarse menos al centro de Lima, menos desde las provincias de acá. La detención de todos los que han venido. Sucesivamente la población ha estado viniendo, pero por supuesto han sido detenidos. Sus cosas han sido sacadas de los locales donde estaban. Hemos visto la situación de San Marcos con tanquetas tumbando las puertas de la universidad. Hemos visto a los alumnos y a los estudiantes en imágenes que el mundo condena. Entonces, son muchísimos elementos que, por supuesto, como tú señalas, la indignación que yo tengo quisiera que se expresara como la indignación de todos los peruanos en un vasallar en todas las calles, como se hizo con Merino, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo, digamos, de que existe un ambiente de nuevo estallido social que tarde o temprano, yo diría más temprano que tarde, se va a producir. Ahora, Ida, yo me atrevo a agregar una variable más. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero la polarización y la atomización de las posiciones es otro elemento importante a tener en cuenta. Estamos enfrascados en pelearnos entre nosotros sobre si somos de izquierda o si somos de derecha cuando las evidencias nos muestran que la corrupción es ambidiestra. Claro que sí. La corrupción es ambidiestra y ha afectado a todos los sectores. Yo no creo que la polarización sea ideológica. No creo que haya una polarización ideológica entre derechas o entre izquierdas. Es totalmente transversal. Y yo creo que nosotros tenemos que organizarnos para una línea grande. Es decir, dar una salida democrática a la crisis y eso implica efectivamente todos los sectores sanos de la sociedad peruana, la decencia. Alfonso Barrantes Lingán le preguntaba si era posible en ese tiempo hacer una revolución. Y él dijo que sí, que bastaba con ser honesto para ya hacer una revolución en el Perú. Entonces la raya tiene que ver con eso, no tiene que ver con la ideología. Y luego efectivamente esta coalición democrática tiene que enfrentar a una coalición autoritaria y esto no es un tema teórico. La coalición autoritaria está en curso y está implementando sus medidas y en el caso del Congreso, permíteme terminar solamente, pretende digamos un proyecto de corto, mediano y largo plazo. Cuando se elige una curul perpetua de 20 años más, pasaron los congresistas a ser diputados, a ser reelectos como diputados, pasar a ser senadores, pasar a ser reelectos como senadores. Estamos hablando de curul perpetua y teniendo la mayoría podrán efectivamente nombrar curules vitalicias también como en algún momento se ha pretendido. Entonces la situación es muy crítica y la tenemos que detener. Por eso que no hay nada que exprese mejor que el decir basta ya a esa situación de avance de una salida autoritaria para el país. Y ahora que mencionas a esta coalición autoritaria que de hecho ha tomado por asalto el poder, en esa coalición hay izquierdas y derechas o izquierdas entre comillas y derechas entre comillas. Claro, yo creo que mal llamadas izquierdas y derechas en ambos lados porque precisamente Sabina Bergman, la dramaturga mexicana, decía que ya no debíamos hablar de izquierdas y derechas sino de chuecos y derechos. Los que apostaban por una agenda chueca, subrepticia y plagada de intereses subalternos y los derechos que al margen de nuestras ideologías queremos un país decente, queremos un país que avance, queremos un país... ¿Cómo llegamos al camino? Tendremos tiempo en algún momento de sentarnos a discutir. Pero lo que decía Bergman era que teníamos que unirnos todos los derechos, es decir, los decentes, sea cual sea nuestra posición política y plantarnos frente a... Por eso vuelvo a insistir que la unidad no es ideológica. La unidad desde nuestro punto de vista es programática, es base a un plan de gobierno que recupere la decencia para el Perú, que recupere a los honestos para el Perú y por supuesto eso los puedes encontrar en diferentes siendas políticas. No hay una línea ideológica. Acá hay velar por el bien común o, por supuesto, los que están en el Congreso están en realidad defendiendo sus intereses particulares, están coludidos por impunidad, por corrupción y por sus propios intereses, protegiéndose y respaldando, digamos, situaciones de alianzas que están basadas en impunidad y en corrupción. Muchas gracias, Aida. Como siempre, una conversación sumamente interesante y un debate igual de rico e interesante esta mañana. Encantada. Muchísimas gracias a ti. Muy generosa por la entrevista y por este espacio que se nos otorga. Muchas gracias. Aida García Naranjo, exministra de la Mujer y parte del colectivo Feministas por la Democracia, ha estado con nosotros esta mañana en los estudios de Nativas.